Déjanos escuchar tu voz. Hagamos equipo con la Unión de Usuarios y busquemos juntos la solución a los problemas de tu comunidad. Ahora estamos en Contacto Ciudadano. Saludo con gusto, Ignacio Peinado Luna es vocero de la Unión de Usuarios de Hermosillo. Vamos a platicar atentos, atentas, de por qué es importante cambiar el nombre de los recibos, de la comisión, del agua, etcétera, para evitar ajustes por parte de la empresa. Y es importante hacer el cambio de nombre, de contratos también, ¿qué se requiere? Yo estuve preguntando ahí a la línea telefónica y no es tan difícil ni tan costoso. Son como noventa pesos por cambio, si no me deja mentir por acá, Ignacio. Muy buenos días, Nacho, ¿cómo estás? Karina, muy buenos días, gusto en saludarte, estamos bien, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno, gracias. ¿A qué jugabas cuando eras niño, eh? De todo. Lo agarra en curva, lo agarra en curva. A Cincinagua, a todos. Ah, bueno, es que aquí estamos recordando viejos tiempos. Ah, el fútbol nos faltaba. Pero bueno, ya adentrándonos en el tema de hoy, Ignacio, platícanos por qué es tan importante y por qué recomienda la Unión de Usuarios hacer este cambio de nombre, los recibos, pues, de, por ejemplo, de la comisión, o también podemos retomar el tema de Agua de Hermosillo. Sí, es muy importante este punto, Karina, particularmente en todos los servicios, pero particularmente en el tema de la Comisión Federal, que es lo que nos ocupa. Sí es muy importante que cuando el usuario, la persona adquiera un inmueble, una vivienda, particularmente esas viviendas a compra terceros, es muy importante que una vez que están frente al notario público haciendo la compra-venta, también el comprador solicite, pues, obviamente al vendedor y ante el notario público, que le presente una constancia de no adeudo por parte de Comisión Federal de Electricidad. Igual cuando se presenta el mismo término para el tema de no adeudo de Agua de Hermosillo, constancia de no adeudo, lo mismo debemos de hacer para Comisión Federal de Electricidad. Actos seguidos, una vez realizada dicha compra-venta o traspaso, debo de ir a Comisión Federal y hacer el cambio de nombre a la brevedad. Con la misma compra-venta, INE, se acredita el nuevo titular de ese inmueble, hace el cambio de nombre, y eso es muy saludable. ¿Para evitar qué? Para evitar problemas en el tiempo, porque es muy común que cuando se adquiere un inmueble, una vivienda, dejamos de forma secundaria para luego el cambio de nombre, y ese cambio de nombre puede tener la casa ya dos años, cinco años, diez años, y todavía no han hecho el cambio de nombre. Entonces, es muy importante hacerlo, porque cuando se detecta una irregularidad en el servicio, aun cuando esa persona haya adquirido ese problema hace un año para acá, pues el problema que detectaron, sobre todo cuando es uso ilícito, ajuste por falla de medición o uso ilícito, es el nuevo titular quien tendrá que hacer frente, desafortunadamente, porque no creo que la persona que le vendió ya se vaya a ser responsable de lo que sucedió o de lo que dejó en el pasado. Va a ser muy complicado. Entonces, es muy importante el cambio de nombre para que entre limpio y su nuevo historial sea bajo su responsabilidad, porque detectar un abuso ilícito, sellos internos rotos, manipulación, derivaciones, llega el ajuste, y finalmente el usuario va a tener que enfrentarlo. Y una vez cubierto ese adeudo, ya es cuando seguramente va a cerrar el cambio de nombre. Entonces, que no haya una presión adicional para hacer los cambios, sino hay que hacerlos porque es importante que nuestros inmuebles tengan nuestros nombres, en principio, y evitar dificultades en el futuro. Sí, fíjate que por acá me hacen algunos comentarios. Karina, yo acudí el miércoles 20 de este mes a hacer un cambio en el recibo de la luz, y tiene un costo de 541. Yo pregunté estos datos por teléfono, Nacho, pero a mí me habían dicho que era menor. No recuerdo si eran una cantidad, pero no de 500 pesos. Y por acá dicen 541, el cual se cobra en el siguiente recibo. Es correcto. Y luego me dicen por acá. Entonces, ¿son 500 pesos, Nacho? Sí, sí es correcto. ¿La persona que me dio la información? Es un depósito de garantía. Ok. Es un depósito de garantía. Ese recurso queda, ese fondo ahí. ¿A favor? ¿Como saldo a favor del siguiente recibo? Exactamente. Ah, ok. Si en el futuro das de baja el servicio, ese saldo lo puedes retirar. O si traes alguna deuda, se acredita la deuda, ¿no? Ah, ok. Karina, yo hace tiempo traté de cambiar el recibo de la Comisión Federal y no pude. Estaba a nombre de mi mamá que falleció. Lo quería cambiar a mi nombre, que tenía que estar yo en la acta de defunción como testigo. Y no se pudo porque aparecía mi papá y también falleció al poco tiempo. Y hasta la fecha no he podido porque los testigos ya están fallecidos. O sea, papá y mamá. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Según yo, los requisitos, Nacho, cuando haces el cambio, pues tienes que entregar la curva, el nombre, la dirección completa, el comprobante que acredite la propiedad, contrato, compra, en caso de que así hubiese o existiera, medidor de un vecino de la misma acera, un INE, correo, teléfono. Y obviamente, bueno, para ahorita que decías no tener adeudo, tramitar el titular escrito libre de Comisión Federal de Electricidad para la baja por cambio. O sea, tiene que hacerlo la persona que va a dar de baja, en este caso, si vendes la propiedad, pero también la persona que adquirió la propiedad en este caso o que va a la que quiere que esté a su nombre el recibo, pues. Básicamente es el título o los prediales, que es donde viene el nombre oficial de la persona que adquirió el inmueble. Sí, y básicamente son los documentos que se requieren para hacer el cambio de nombre, que los prediales vengan a nuestro nombre. Y como comenta la señora, seguramente por eso ha tenido dificultades, porque sus papás fallecieron ahí, ahí. Y no hay nada que hacer ahí, Nacho, pues yo digo ni modo que quede. Yo creo que la señora tarde que temprano tendrá que hacer un juicio intestamentario y ya con esa sentencia, pues ya puede acercarse y hacer el cambio de nombre cuando se adjudica como titular. Yo creo que ahí necesariamente tiene que llevar un juicio para todas las cosas, ¿no? Por lo que comentó, está intestado sin mueble, entonces creo que hay que hacer ese juicio, ¿no? Por acá también nos dicen, a ver, Karina, ¿qué puedo hacer para cambiar el recibo de la luz? Mi hijo está desaparecido, yo ocupo ponerlo a mi nombre, soy su madre, ¿cómo le puedo hacer? Si en los títulos aparezco como salvacea legal del niño, ¿será que con la denuncia por desaparición? No sé, no sé en este proceso, pero con gusto. Mire, en el 071, le contestan tardecito, pero le contestan, puede pedir ahí en atención a clientes que les den una asesoría, pero también puede dirigirse a cualquiera de las sucursales de comisión, que pues está una, como ya sabemos, allá en la colonia Centro, otra acá en la colonia, en el norte de la ciudad, y puede acudir. O bien, más fácil, Nacho, al 071 y se le da todos los requisitos ahí. Se le van a dar todos los requisitos, así es, pero indiscutiblemente, Karina, por la experiencia que tenemos de hace años, requieren documentalmente acreditar que son los titulares. Más que, es entendible, pues, ¿verdad? Pero más que dar una explicación, no arman el expediente, tiene que ser básicamente con acreditar que uno es el titular. De la propiedad, ¿no? Que utiliza tus prediales, tu título donde tú adquiriste su inmueble y puedes hacer el trámite correspondiente. Básicamente, para todos son los documentos básicos. Creo que en el tema del agua son menores los requisitos, Nacho, no sé. Con los prediales es en el agua únicamente. Ok, y también es un cobro, ¿de cuánto? Alrededor de 90 pesos. Entonces, yo me equivoqué. De nombre más o menos. Ok, 90 pesos, entonces, en el tema de agua y en el tema del cambio de recibo, nombre de recibo de la luz, son 540 y tantos pesos. ¿Correcto? Sí, así es. Ok. Bueno, pues, ahí está. 071 en el caso, pues, de la Comisión Federal de Electricidad para que le listen ahí, pero sí son muy específicos los requisitos, Nacho, para las personas que quieran hacer el cambio de propietario, pues, en el recibo de energía eléctrica. Nacho, ¿nos recuerdas el WhatsApp, por favor? Estamos en el WhatsApp, Karina, 6621502080. No lo deje pasar, haga el cambio, porque luego se hace una bolita de nieve y llegan los problemas, así que hágalo correcto y no deje pasar el tiempo para poner, pues, a su nombre los recibos, en este caso, de sus servicios, como son la energía, agua u otros. Gracias, Nacho. Al contrario, Karina, buenos días. Saludos. Hasta luego.